Buenas tardes amigos de Archivo Digital y bienvenidos a esta transmisión aquí desde Soriana, Villa de Álvarez. Les vamos a mostrar un negocio muy particular de cubrebocas que inició desde que esta pandemia llegó aquí al estado de Colima. Vamos, para que lo conozcan un poco más, estamos en una de las entradas principales, así que para que ustedes lo puedan ubicar. Vamos ahora a platicar con el propietario de este negocio, el señor Bernardo Lazo. Buenas tardes, don Bernardo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, a sus órdenes, bienvenidos. Perfecto, estamos completamente en vivo para Archivo Digital. Cuéntenos un poco acerca de su negocio de cubrebocas, cuándo inició, por qué y alrededor de cuántos modelos, que ustedes ya lo van a poder ver ahorita, tiene aquí disponibles. Pues mira, nosotros iniciamos esto desde que comenzó la pandemia, fue prácticamente en febrero del año pasado. Ya llevamos ahorita ya dos años con este negocio. Fue obviamente con la necesidad de cubrir obviamente esta pandemia, y pues bueno, tenemos ya obviamente manejando cubrebocas desde esa fecha, con más de 64 monedos diferentes de cubrebocas, tanto originales como termosellados, con una gran variedad obviamente para nuestros clientes. Ok, hay uno que nos llamó la atención, termosellados, ¿cómo es? Sí, mira, lo que pasa es que hay una cuestión que diferencia los cubrebocas de los que es el económico al termosellado. El termosellado es tricapa, mucha gente obviamente no lo conoce. El azul cotidiano es el simple, o lo normal, lo que le llaman la gente, y el termosellado es de tres capas. Ese ya obviamente te protege un poco más, tiene un poquito más de durabilidad para dos días, ya que el azul solamente dura tres horas. Ok, importante resaltarlo porque a veces utilizamos el cubrebocas azul, pues varios días, no incluso semanas, cuando sus efectividades son solamente tres horas. Exactamente, eso es importante resaltarlo, ya que el cubrebocas azul, que es el que comúnmente usa toda la gente, dura nada más tres horas, pero hay gente que pues desgraciadamente por mala información, pues lo andas usando semanas, meses, cuando obviamente su efectividad, para que obviamente tenga una protección idónea, es de tres horas nada más. Muy bien, ¿cuál nos puede mostrar por aquí, cuál es el más vendido, el cubrebocas más vendido? Pues ahorita el cubrebocas más vendido que tenemos es este de tricapa, este es completamente lavable, a veces mucha gente piensa que es igual que el desechable, pero no, ese es termosellado, es lavable completamente, y tiene una durabilidad de un mes aproximadamente. Tenemos obviamente sin ajuste de nariz, que es este, no trae ajuste, pero obviamente no por eso, tiene este, mejor agarre en la parte de la nariz, cubre completamente. Y tenemos este también que este es con ajuste, es el alambrito que todos los desechables o lo que es este, lavable trae, este trae su alambrito. ¿Cuál es el precio de estos cubrebocas? Este es el de 30 pesos y este 35 pesos, completamente lavables, y obviamente tiene una protección del 99%, eso sirve usando como un KN, podemos igualarlo obviamente junto con ese. Ok, ahora tocó el tema del KN95, nos comentaba que tiene originales y clon, ¿nos podría especificar por favor? Sí, claro, mira, lo que es el original, todo lo que es el original siempre va a traer su código de seguridad, en la parte de abajo que dice KN95, y abajito trae su numeración, con eso la gente va a identificar la autenticidad del cubrebocas. Muchas veces la gente se va por el precio de 10, 15, 20, 25 pesos, que no más porque dice KN95 piensa que es original y no es así. El KN original tiene que tener su código de seguridad, la autorización por la COFIPRIS, obviamente es la que autoriza para poder, obviamente, venta ya segura de un cubrebocas, con la cuestión de 5 o 6 capas que más se mantiene, obviamente este cubrebocas de KN95, tanto el KN95 como el KF94, que es el que yo tengo. Y este que usted está aportando ahorita, también el KN95, ¿cuál es su costo? De 60 sin válvula, 65 con válvula. ¿Cuál es la diferencia entre el que no tiene válvula y el que sí? Precisamente es eso, la válvula, la válvula que se tiene en el cubrebocas, que es la parte de acá. ¿Y eso ayuda? Pues bueno, la gente que a veces se le dificulta para poder respirar, o a veces que usa lentes y se le empaña muy cotidianamente, ya con esto obviamente está dando una salida, pero no una entrada al virus. Mucha gente también se malinforma diciendo que esto puede, este, afecta, o puede entrar el virus. Y está en una equivocación. Esto nada más es para que salga, no para que entre. ¿Verdad? Y no se quede lo que es la vaporización hacia los lentes o hacia tu careta. Muy bien. Ahora, Bernardo, para los niños, ¿cuál es el producto que más buscan, el modelo? Sí, mira, ahorita la escuela oficialmente está pidiendo el tricapa. ¿Qué sería cuál? Es este. Este es tricapa, completamente grueso, es de tres capas. Es la cuestión del cubrebocas, se le dice que es obviamente con polipropileno, ¿sí? Que eso es lo que normalmente la escuela lo solicita como tal. ¿Sí? Este es el cubrebocas. Es obviamente en 3D, se le llama, o lo que es el modelo chino. Viene en tres pedazos, tres capas. Y obviamente tiene una protección del 99% para los niños. ¿Verdad? En cuestión de este, o ya sea KN95. KN95 es la parte de arriba. Tenemos más de 20 modelos diferentes en cuestión de Disney. Y todo lo que manejamos es completamente original. ¿El precio del tricapa, cuál es? Todos estos están en 50 pesos. ¿Y de acá abajo aquí? De niño o ya sea de adulto, en tricapa. Manejamos hasta para bebés o recién nacidos. ¿En serio? Manejamos todo lo que es este, para todas las edades. Desde un bebé hasta un adulto grande o que batalla de que se le jala la oreja. Muy bien. Entonces los precios del KN95 se los voy a ir diciendo. 65 pesos aquí los que tienen ratoncitos, animalitos. Estos de Disney son de 65 pesos, 120 también algunos. Ah, sí. Este de 120 vienen dos. Ok, son dos. Dos, dos cubrebocas y todos son de seis capas. Ok. Y estos son algunos de los precios. Vemos también aquí algunos que son decorativos, como tal vez para algún evento especial. Es correcto. Obviamente ahí, pues sigue abriendo piezas de alguna manera con más protección. Pero, pues bueno, ya vienen lo que son este, con lentejuela. Este, vienen lo que es con lentejuela reversible. Viene lo que es este, todo lo que es esta parte de acá. Tenemos todo lo que es de lentejuela, brillantes. Ahí tenemos, obviamente, en el maniquí tenemos uno puesto. O tenemos también de Shakira en la parte de aquí arriba. Este ya es Shakira de pedrería, que viene incrustada una por una. Ya viene, obviamente, con mejor calidad. Tenemos, obviamente, también una gran variedad de caretas. Ahorita, por la pandemia, pues los niños que están entrando. Tenemos caretas, obviamente, de con lente. Para niños, también de personajes. Que es este, el Capitán América que usted está viendo en su pantalla. Así es. Y también tenemos para bebés. El bebé, normalmente, a veces, no siempre se quiere poner un cubrebocas. Pero también, obviamente, hay para él de liga. Que va abrazado en la parte de su cabecita, nada más. ¿Ese es de liga? No sé si se alcanza a apreciar. En la parte de atrás y con esponja en la parte de enfrente para que no le lastime su frente. Ok. ¿También tiene caretas para adultos? ¿Tiene lentes, gogles? Tenemos gogles, tenemos buff. ¿Qué son los buff? Hay, obviamente, es una bandana para protección del sol. Tenemos subliminados, que es como este que viene de Hombre Araña. O tenemos así, lisos, que son como la parte de acá, camuflajeados, pixeleados. Este, tenemos una gran variedad de buff, tanto para niño como para adulto. En esto también hay uno, este es el pasamontañas, que normalmente mucha gente la usa. Este, para que no se dañe su casco o para cuando andan mucho en el sol. O tenemos también el balaclava. El balaclava, eso, obviamente, los motociclistas lo usan muy cotidianamente. De igual manera, para que no se dañe el casco. Y aquí tienen los precios, amigos, de Archivo Digital, 130 y... 150. 150. También está este, 95. Los lentes, en 165. Y acá para los aficionados del fútbol, miren, cubrebocas de los Pumas, de la América, de Cruz Azul. De Chivas. De Chivas, de todos gustos. De todos, sí. Tenemos una gran variedad de los equipos. Entonces, lo que tiene esto, que tiene un beneficio, tiene doble vista. Ya si un día no lo quiere usar de fútbol, en la parte de atrás viene el color negro. Entonces, ya le puede dar doble uso a este cubrebocas. Ok. ¿Este se necesita usar con un cubrebocas adicional o solo con ese? No, fíjate que afortunadamente todos los cubrebocas, de hecho, nos faltó mencionar, todos traen protección. Vienen con filtro o viene tricapa. Normalmente no tenemos, nosotros no hacemos cubrebocas simples. Tenemos una gran variedad de cubrebocas, tenemos mangas para el sol. ¿Las mangas qué precio tienen? Tenemos mangas desde 55 pesos hasta 85 pesos que vienen agarradas para, que vienen desde el dedo. Se pueden sostener desde el dedo. Muy bien. Algo también que nos llamó la atención, que le comenté antes de iniciar esa transmisión. ¿Esto que trae usted aquí al cuello, cuál es su nombre y lo tiene aquí a la venta? Sí, mira, esto es una tarjeta de sanitizante que obviamente despide oxicloro. Eso te protege un metro a la redonda. Eso lo tenemos tanto para adulto como para niño. El de adulto dura 30 días y el de niño dura 60 días. Eso lo especifica aquí en su empaque. Y tiene un costo de 65 pesos. ¿Para niño y adulto? Para niño o adulto. Sí. Bueno, ¿hay algún precio especial para quienes lleven mayoreo? Sí, claro, digo, de alguna manera ya tenemos bastantes clientes y ya llevando arriba de una cantidad se les otorga un cubrebocas. De hecho, no bajamos y nos otorgamos un cubrebocas de regalo. Señor Bernardo, ¿en qué horarios los podemos encontrar? Aquí ya les dimos la especificación que están en una de las entradas principales de Soriana, Villa de Álvarez. ¿Pero en qué horario los pueden encontrar? Nosotros normalmente estamos aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Todos los 365 días del año es el horario que manejamos nosotros aquí. Ok, ¿algún número telefónico, redes sociales? Pues bueno, manejamos ahorita puro teléfono, ya que las redes sociales ahorita no nos hemos ingresado, pero manejamos un teléfono en dado caso de pedidos o a cualquier cuestión. ¿Nos podría proporcionar el teléfono? Claro, es el 312-256-2890. Pues ahí lo tienen amigos de Archivo Digital, miren aquí hay más cubrebocas, hay estos que son como de cuero también. Sí, son de cuero, precisamente muchos motociclistas o muchos chicos fanáticos del anime los reconocen inmediatamente. Eso obviamente es un tricapa, viene lo que es el cuero, lo que es el filtro y viene lo que es la tela quirúrgica en la parte de adentro. Eso se agarra de nuca, aquí lo muestra realmente el maniquí, aquí está mostrado. También tenemos de anime en una gran variedad, tenemos con cadenas, con piercing, tenemos una gran variedad de cubrebocas para todas las edades y para todo el gusto que ahorita nos está viendo. Perfecto. Pues bueno amigos de Archivo Digital, les recordamos que estamos aquí en la entrada de Soriana Villa de Álvarez, una de las entradas principales. Y Bernardo, ¿algo más que le gustaría agregar? Sí, los esperamos, les agradecemos su visita, esperemos que les haya obviamente también servido, que también se enteren de cómo es que te vas a proteger, ya que mucha gente desconocía los tiempos de durabilidad de los cubrebocas y que eso es muy importante resaltarlo, que de alguna manera la gente empiece a conocer un cubrebocas, que es un original y que es un clon. Pues nosotros le agradecemos mucho su tiempo Bernardo, que nos haya recibido aquí en su negocio. e invitar a los amigos de Archivo Digital a visitar este negocio de cubrebocas aquí en una de las entradas principales de Soriana Villa de Álvarez. Nosotros nos despedimos, pero continuamos con más aquí en Archivo Digital.